No, pero es que es re lindo que digas eso, que cuando se quiere describir a un argentino decís, bueno, vayan a ver el gerente. Yo toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones, haciendo lo que se esperaba de mí. Yo no quiero más eso para mi vida. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien, estoy acá iluminándome. Muy bien, ahí te ves iluminado. Muy bien, se ven los dos muy bien. Carla y Leo, gracias por su tiempo, un placer hablar con ustedes. Entonces, primera película argentina para Paramount Plus, lo cual creo que también está buenísimo inaugurar la plataforma. Y lo primero que le quiero preguntar es, primero, ¿cuánto recordaban o cuánto sabían de este caso real de los televisores? Esta famosa promoción que es el eje un poco de la película. ¿Y qué es lo que más le gustó de la historia para decidir tomar este papel en la película a los dos? Yo no me lo acordaba, la verdad que no me acordaba de esta promoción por la que habíamos vivido todos acá en Argentina, que habíamos conocido todos, pero cuando me llegó el guión, empecé a hacer memoria y empecé a preguntar, y ahí lo recordé. Y me gustó que también que fuera algo que había sucedido, algo que conocíamos como una excusa, pero bueno, la película tiene un montón de otras cosas que le hacen mucho más interesante también. Sobre todo el personaje de Álvaro, que es el personaje que hace Leo, que nos muestra su familia, su vida, todo lo que le pasa, y a través de ese personaje entramos a esta película, esta historia, de una manera un poco con sentimientos, y no solo a través de un caso real, con otras cosas que son las que te conmueven y te hacen reír en esta película. Leo, contale vos cómo es esto. No, no, eso, sí, el caso real creo que en este caso es una excusa, una excusa maravillosa para en realidad, y que sirve de plataforma para poder volver a comunicarnos en el marco mundialista, en el marco del mundo de la pasión del fútbol, de todas las pasiones, los sentimientos, que eso de alguna manera también produce y moviliza, tanto en una familia como en una sociedad, para en realidad, bueno, establecer ese marco en una historia de un hombre que va descubriendo que tiene quizás la última posibilidad, o él cree al menos que es la última posibilidad en su vida para poder cambiar, para poder volver a reencontrarse con cosas que había perdido, con cosas que había perdido, porque bueno, se había ido alejando de sus deseos, se había ido alejando de sus miedos, se había ido alejando de algo muy vital, se había ido adormeciendo como persona, y eso había afectado prácticamente en todos sus vínculos. Entonces, ahora nos encontramos prácticamente al comienzo de la película con un tipo, con el cual el espectador sí va empatizando muchísimo, y va a ir queriendo que se pueda superar, que pueda mejorar, que pueda ser mejor, que pueda decir, bueno, flaco, dale, ¿no? Júgatela. Totalmente. Ni hablar, ni hablar. Chicos, hoy, si alguien me pregunta, yo estoy en México hace años, viví treinta y pico años en Argentina, en Buenos Aires, pero si alguien hoy me pregunta cómo describiría a un argentino, yo les pondría esta película. Siento que esta película te muestra mucho cómo ante las adversidades los argentinos, sobre todo adversidades sociales y económicas, que es un problema que tenemos todos los años en Argentina, el argentino saca lo mejor, saca lo que tiene adentro para ir, para ir, para ir para adelante. ¿Cómo ven ustedes? ¿Retrata un poco la película eso, más allá de que también lo hace desde un lugar de la comedia? Qué lindo lo que decís. Rana, ¿es tu nombre? Me dicen rana, sí. Qué lindo, Rana. ¿Está el sapo por ahí? Mi papá podría ser el sapo, ¿no? Tengo un chiste de sapo y zapa que no sabe lo que es. Después, si tenemos tiempo, te lo cuento. Ok. Lo mando por audio. No, pero es que es re lindo que digas eso, que cuando se quiere describir a un argentino, decís, bueno, vayan a ver el gerente. Está buenísimo, porque es cierto lo que decís. Y aparte de eso lo hablamos hoy en todas las entrevistas, que es una película bien argentina. Sí. Y que transmite muy bien la argentinidad en relación a lo que es la pasión, a lo que es el equipo, a lo que es la familia, a lo que es la autosuperación, el seguir peleándola a pesar de todos los problemas, ¿no? Que es así. Nosotros, es un país difícil, es un país duro, es un país complejo, pero también es un país maravilloso, solidario, generoso, y lleno de buena gente. La creatividad también es algo que nos distingue. Tal cual. Y Álvaro es un creativo. No te diría que brillante, pero... Pero en el fondo sí. ...ser un líder. Tal cual. Chicos, sé que tenemos poco tiempo, les agradezco, pero los quiero invitar, o que ustedes inviten al público de Spoiler Time a ver, a partir de este 20 de octubre, la película en Paramount+. Bueno, Spoiler Time, para toda la gente, los invitamos en toda Latinoamérica, ahí en México, particularmente donde está el Rana, en Argentina, donde estamos nosotros, 20 de octubre, a través de Paramount Plus, ya está disponible el gerente. Yo creo que les va a gustar, les va a divertir, y creo que también les va a emocionar muchísimo la película. También son muy futboleros, así que la van a disfrutar tanto como nosotros. Muchas gracias, y que sea un gran éxito. En serio, la pasé. Gracias, Rana. Nos vemos por México, voy la semana que viene. Por favor, hay que... Ay, me déjeme, llévame. Hacete un asadito. Por favor, pero hay que mi queridísima Pía que nos contacte y me encontrase el chiste del sapo. Dale, dale, nos metemos con Pía. Dale, cuídense mucho. Gracias, besito. Gracias, chao, chao. Lo volvería a hacer mil veces. ¡No lo puedo creer haber empatado este partido! ¡La concha de la hora!